Muchas gracias compañeros en estudios, en efecto, inicia hablando en esta conferencia de prensa del canciller de la república, escuchamos. Estado siempre muy cercano y dando seguimiento a la situación del país y con esa misma amistad como un huésped distinguido e invitado de la presidenta Xiomara Castro, ha hecho eco a su invitación principalmente para intercambiar sus experiencias y todas las buenas prácticas que él tuvo como gobierno en el Ecuador y como tal sobre todo su amplia experiencia en temas económicos y financieros ante la grave situación que vive el país que se encuentra en bancarrota, tal como lo dejó la dictadura de 12 años que vivió en este país y cual enfrentó nuestro pueblo y por lo tanto sus recomendaciones y conocimientos serán de mucha utilidad para las decisiones que tome la presidenta Castro. Le doy la bienvenida en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestro gobierno, es un honor tenerlo aquí señor presidente y le ofrezco la palabra naturalmente para que le dirija nuestro pueblo hondureño. Muchas gracias. Gracias, compañeros. De inmediato escuchamos al señor Correa. Que prendan el micrófono que es para hablar, no para cantar, no se preocupen. Señor canciller, señora ministra, señor ministro, compañeros de la mesa directiva, señores representantes de los medios de comunicación social, realmente estoy sorprendido, tantos medios se han venido por mí, muchísimas gracias. Feliz, feliz de estar, como lo dije, en un trino, en las redes sociales, en la tierra de Morazán, atendiendo la gentil invitación del gobierno de Honduras, con el cual ya habíamos hablado desde antes de la posesión, para, con la experiencia de 10 años como presidenta de la República del Ecuador, de acuerdo con mi formación académica, toda mi vida antes de ser presidente fui profesor universitario, economista, tengo estudios de posgrado, doctorado, y con énfasis en desarrollo. Entonces, haber tenido el privilegio, la oportunidad de poder dirigir durante 10 años un país en vía de desarrollo, y a la vez ser un estudioso del desarrollo, pues creemos que permiten las condiciones para poder aportar algo a Honduras, a América Latina, a la humanidad. Y si nuestros servicios son útiles para nuestra querida Honduras, pues siempre nos tendrán a sus órdenes. Entonces, estamos aquí, por invitación del gobierno hondureño, para hacer un diagnóstico durante una semana, a grandes rasgos, durante una semana se puede hacer un diagnóstico grueso, no fino, no en detalle, pero sí a grandes rasgos de la situación económica, de la situación en que ha quedado la economía hondureña. Sin embargo, anticipándole, por experiencia y por lo que ya hemos visto estos tres días de trabajo, con grandes equipos económicos, dicho sea de paso, de finanzas, del Banco Central, incluso el equipo eléctrico hondureño, muchas veces las soluciones no son técnicas, son políticas. El propio desarrollo es un proceso político, de cambio en las relaciones de poder. Utilizar el poder para el bien común, no para unas cuantas argollas. Y lamentablemente hemos encontrado muchísimo de eso en Honduras, y les tengo que decir, 95% de lo que encontramos es telenovela repetida, es lo que nosotros encontramos en el 2007 al llegar al gobierno del Ecuador. Por ejemplo, el sector eléctrico, estos modelos supuestamente neoliberales, donde quieren despolitizar la política, privatizar el Estado, todos son fideicomisos con garantía de precios, garantía de mercado, garantía de compras, garantía de todo. Entonces, ¿de qué empresarios estamos hablando? Si no se riega en absoluto y obligan al gobierno hondureño, al pueblo hondureño, a comprar energía extremadamente cara, 18 centavos kilovatios, y se premia así incluso la ineficiencia. Entonces, son cosas que nosotros vimos. Por ejemplo, una de las conclusiones, y creo que hay consenso en eso, es urgentemente organizar, invertir en hidroeléctricas. Honduras es el país de Centroamérica con mayor potencial eléctrico, tiene unos 3.000 megavatios de potencia posible, y estarán explotando tan solo en hidroeléctricas 600 megavatios. Si abarata la generación, eso permite abaratar hasta el consumidor final. No significa que se abarate, puede haber ineficiencia también en la transmisión, en la distribución, pero sin generación más barata, no se logrará abaratar. Es necesario, pero no suficiente. En todo caso, ¿cuáles son los problemas? Todas las camisas de fuerza que se han puesto, los fideicomisos, y habrá que ver cómo se renegocian, porque si no... Así es, compañeros, parte de lo que se está registrando en Casa de Gobierno, donde está hablando el señor Rafael Correa. Vamos a continuar al pendiente de toda la agenda que se desarrolle este día aquí. Regresamos con ustedes al saludo principal en Cámara de César Reyes.